Hola amigos, sean bienvenidos a un video más aquí en el canal Quechilero, pues ahorita vamos a hablar de algunas cosas con nuestros compañeros. Así es que ya no tendrá. Vamos a hablar unas cositas muy importantes. No para nosotros, pero también nos conviene a ustedes llevar ese proceso. Sí, la verdad que sí. Amigos, bienvenidos, ¿verdad? El día de ahora, pues nosotros queremos hacer algo, ¿verdad? Pues nos ha llamado la atención y bastante sobre el tema de las ayudas. Ustedes se han dado cuenta de que nosotros hemos estado ayudando a una abuelita. Hemos tocado unos temitas de ayuda, ¿verdad? Y pues en esta ocasión queremos hacerles una gran invitación hacia ustedes para las personas, ¿verdad? Para que deseen apoyarnos, este, es decir, nosotros queremos hacer un proyecto. Así es. Un proyecto de bolsas de víveres, ¿verdad? ¿Para qué? Para entregárselas a las personas, a las familias que realmente necesitan. Ejemplo, niños, ancianitos, madres, lo que son personas viudas, ¿verdad? Y las quebramos en las calles, sí. Exacto. Otra de las cosas es de que pues también estaba planteando yo otra idea de que pues para las personas que también nos desean apoyar, nosotros queremos hacer también ejemplo. Podríamos hacer algún tipo de refacción. ¿Para qué? Para llevarlo a los hospitales. Porque si ustedes se dan cuenta, en los hospitales hay muchas personas que van y se están ahí y que no llevan ni un centavo, ¿verdad? Entonces, ni agua pura, toma. Pónganle que allá pues solo le dan comida, nada más al paciente, nada más. Y ellos también, y de ahí a nada. Pueden entrar también, no pueden entrar, no se quedan afuera. Y a dormir afuera también. Exacto. Sí, a dormir afuera. Nosotros pues, o sea, de hecho estaba yo planteando esas ideas y pues quería hacerle la cordial invitación, ¿verdad? ¿Para qué se hace eso? Pues la verdad que para nosotros es un gusto poder ayudar y ser un puente, ¿verdad? Hacia el prójimo. Queremos hacer esas bolsas de víveres, este, lo que también es algún tipo de refacción. Para las personas que pues están en un hospital. Porque créanme de que, ay Dios, yo me he dado cuenta. Ha habido muchas situaciones. Yo me he dado cuenta porque yo también he ido con personas, ¿verdad? Que van al hospital nacional porque tampoco tienen fondos. Y pues ahí sufren. Tanto el que lo cuida y tanto el paciente, ¿verdad? Porque yo me di cuenta, este, hace unos meses que también ha acompañado a un compañero. De que ahí uno no come. Pior que si estás en la ciudad, aguantas hambre, aguantas frío. ¿Qué vas a comer? Y dormís en el suelo. Y dormís a la orilla de la calle y ahí hay un gentío. Sí. Hay un gentío de verdad. Y peor, cuando no llevas dinero, créeme de que es lo peor de lo que te puede haber pasado, la verdad. Y yo me di cuenta, ¿saben por qué? Porque pasaron unas personas también, este, regalando refacción, ¿verdad? Eso, eso la verdad que es como una gran bendición. Ay, me cayó una arenita en el ojo. Para los que cuidan a su paciente. Y fíjense que así como este tema de las personas de que son internadas en los hospitales, para los familiares o los acompañantes quienes, pues, se van con ellos, es bastante difícil. Porque yo me di cuenta ya en un proceso bastante duro también, que viví también más con un compañero. De que nosotros fuimos, que supuestamente íbamos por ir a verlo y entrar para de una vez y quedarnos adentro. Pero desgraciadamente uno se queda afuera. Porque con todo eso, lo que pasó en la pandemia, pues, hay personas de que se han quedado sin trabajo, sin amparo de algún sueldo. Sin comer. Y a veces las enfermedades nos agarran así de la nada, ¿va, muchachos? Sí. Entonces hasta acá, pues, este, se ve la necesidad afuera de todos los hospitales. Es igual que acá, pues, acá por Tikizate. Allí solo entran al paciente, te quedas afuera y es un lugar bastante peligroso, donde si no te estás activo, te llegan hasta saltar y te quitan hasta lo último. O si no te... Hay quienes de que a veces no tenemos la oportunidad de comprarnos una tacita de café o de quedarnos en un lugarcito más o menos por la situación. Y miran cositas ahí bonitas. Y uno con aire. Y a veces hay personas de que llegan y comen delante de tu persona a la mar. Ay, sí. Como que se le antoja. A mí ya me pasó eso. Uno se tiene que hacer el loco. Sí, me pasó eso. Haciendo como si uno no mira. Ajá. Y cuando uno ve de que la persona está comiendo, pues, dice uno, ay, la malaya para mí. O si no, uno se queda aquí. Yo lo digo porque yo ya lo viví en carne propia, va. Es por experiencia. Sí, entonces sí es bastante complicado. Y pues como les vuelvo y digo, si alguien más quisiera unirse acá al proyecto del cual pues nosotros como grupo estamos pensando en llevar como alimentación a los hospitales y como canasta básica a los niños. Y con las familias también que realmente lo necesitan. Lo necesitan. Ahí sí que sí. Ahí pues vamos a estar llevando el videíto desde el inicio, va. Yo creo que yo sé que por fe así va a ser. Y pues para las personas que quisieran unirse pues igual lo pueden hacer. La verdad que sí. Créanme de que sería una muy buena idea. Porque créanme de que, por eso les digo de que cuando se vive en carne propia, las cosas pues uno las vive a, o sea, son difíciles. Porque cuando, por ejemplo, va, a esas personas de que están afuera del hospital. Yo también estuve ahí como unas ocho horas esperando también, este, noticias. Porque me desentran al hospital, ellos ya no tienen noticias de nada. Hasta las doce horas o dependiendo de lo que vayan a hacer, va. Y uno se queda en el hospital, peor si no llevas dinero, te lleva la fregada. Y el otro está comiendo ya. Y si no tenés ni para una, tu agua pura. Nada, mija. El otro está comiendo, como decía Neco, el que está comiendo, puchica, aunque tengas hambre, te tenés que ser el fuerte. Y ahí, o sea, tratando la manera de que, pues, este, de no verlos va porque uno desea también, ¿verdad? Así que, amigos, la verdad que unámonos a este nuevo proyecto, se puede decir, ¿verdad? Porque va a ser como un proyecto que queremos llevar a cabo. Yo sé que, pues, es un poco difícil, pero vamos a tratar la manera de hacerlo lo mejor posible. Y, pues, que sea de bendición para muchas personas, va, ustedes. Sí, yo creo que la unión hace la fuerza, va, ustedes. Y nos unimos todo a esta causa, pues, lo vamos a lograr, va. Tanto como grupo que somos y tanto como nuestros suscriptores también que a veces nos apoyan, va. Llevar este proyecto de bendición, va, ustedes, porque es una bendición para los que están ahí afuera en los hospitales, adentro en los hospitales. Hay niños de que también quieren tan siquiera una su galleta o jugo y no lo pueden comprar, va, porque a veces no hay esto. Es cierto. Sí. Y no hay ni uno ni cómo trabajar, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. A veces lo llevan ahí al hospital, va, ustedes, porque llevarlo a un sanatorio, pues, quiere dinero, va. Carísimo, pues, es. Está caro. No, en serio, carísimo. Sí. Y, pues, ahí, ahí, haciéndole la invitación a ustedes, va. Y viendo la experiencia de Neko también, va, ustedes, de que él pasó un largo proceso con eso, va. Y nosotros lo estuvimos apoyando. Sí. Y nosotros nos dimos cuenta también cuando estaban los niños ahí viendo estas personas. O sea, a veces de todo nos damos cuenta, de un poquito de cada cosa nos damos cuenta de lo que pasa en las personas. Sí. Así es. Pero ni modo, así es la vida a ustedes y, pues, si nosotros podríamos hacer el esfuerzo en llevar eso hacia los lugares donde hayan personas necesitadas, pues, ustedes también pueden apoyarnos acá para que nosotros, pues, vayamos a sacarle una sonrisa a cada familia, como abuelitos. Niños. Como madres viudas, como madres solteras, porque recuerden de que acá, pues, en esta tierra, pues, hay de todo. Y, como les digo, la unión hace la fuerza y, pues, desde ya, haciéndole la cordial invitación a todos los suscriptores, como suscriptoras. Para que nos quieran apoyar, va. Así es, pues, ya saben de que los números de teléfono, pues, ahí están en la descripción. La primera persona que se una a esto, pues, nosotros desde ahí vamos a empezar para seguir echándole ganas y, pues, el poder hacerle realidad la vida a las personas. Y para alegrarles el corazón. Así es. La verdad que si ustedes crean, pues, yo he visto varios, a mí me motiva, este, varios videos, de los que yo también he visto, donde, este, personas han dado refacción a las personas que están fuera de un hospital y todo eso. Y, pues, también queremos hacer lo mismo, ¿verdad? Es decir, este, pues, alegrarles tan siquiera la noche, un rato, darles de comer. Eso sería la noche, mija, porque, ajá, mija, a las once de la noche ellos ahí están parados. Sí, no se dio cuenta cuando estábamos con Neco allá, pues. Si cierran el portón ahí. No, es que no te dejan entrar. No, ahí en la calle están así. Ajá, en fila. Es que ahí está la policía también. Nosotras estuvimos quince días con un compañero que se accidentó la vez pasada. Y, miren, de que así se ponen las hiladas, pero hay varios botones. Y en la malla, va como. Ajá, esperando noticias. No se dio cuenta que el muchacho dijo, ya no van a entrar, ya dijo. Ah, y nosotros nos quedamos afuera. Sí, la verdad que sí. Así es de que, amigos, pues. Ha de ser duro para esa familia. La verdad que sí. Y, pues, ya saben de que esperamos de su apoyo, de que juntos podemos, pues, hacerle realidad los sueños a familias necesitas. Y también llevarles alimentación a las personas que tengan pacientes hospitalizados, ¿verdad? Y, pues, nosotros vamos a confiar primeramente en Dios y luego en todos ustedes. Así es de que, cuídense. Muchas gracias y, pues, ya saben. Nosotros vamos a continuar. Así es. Déjenlo en los comentarios. Sí. Comenten. Qué creen, qué piensan sobre lo que nosotros pensamos. Suscríbanse, denle like. Y, como dice Machito, denle like y compartan el video. Bueno, adiós, nos despedimos de este video.